Ayer Nada de este amor Recuerdo aquellas tardes Que soliñamos caminar Tomados de la mano Sin importar el que dirán Pero el tiempo ha borrado todo Todo se terminó Extraño tu sonrisa Extraño tu mirar Extraño aquellos besos En tu cuerpo al despertar Quisiera detener el tiempo Y volver a empezar Un día caminaba Muy triste por ahí Mi corazón gritaba Ya no quiero vivir Quería salir corriendo atrás de ti Recuerdo aquellas tardes Que soliñamos caminar Tomados de la mano Sin importar el que dirán Que el tiempo ha borrado todo Todo se terminó Extraño tu sonrisa Extraño tu mirar Extraño aquellos besos Tu cuerpo al despertar Quisiera detener el tiempo Y volver a empezar Será muy alto A 난 dominar Importar el que durar Todo se terminó ntil Un saludo Si podrá Pitó Acете Há Quisiera En Tomó Do L